Hola amigos, estoy aquí para contaros que hoy he visto Parpadea dos veces, en inglés Blink Twice, una película de terror de 2024, escrita y dirigida por Zoe Kravitz, que como directora es su primera película, pero que la conoceréis de sobra como actriz de Batman, la serie Divergente, Big Little Lies, una chica guapísima, como podéis ver, que no podría no serlo con la herencia genética que tiene, porque sus padres son Lenny Kravitz y Lisa Bonet, eh, así cualquiera. Bueno, ¿de qué va Blink Twice? La protagonista es Frida, la actriz Naomi Aki, la Whitney Houston del biopic, que es una camarera que un día se cuela con su amiga Jess en una fiesta que da el multimillonario Slater King, Chanin Tatum, alias Magic Mike. Bueno, pues resulta que Slater se fija en Frida, y al acabar la fiesta las invita a ella y a Jess a pasar unos días en su propia isla privada, ya os he dicho que era multimillonario, y allá que se van a pasarlo en grande junto a otros cuantos hombres y mujeres que había en la fiesta. Entre ellos tenemos, por ejemplo, a Stacy, Gina Davis, la Telma de Telma y Luis, que trabaja para Slater. Rich, Kyle McLachan, el detective Cooper de Twin Peaks, que es el terapeuta de Slater. Tom, Hailey Joel Osment, el niño del sexto sentido que ha crecido un poquito. Big, Christian Slater, el de, por ejemplo, entrevista con el vampiro, o Sara, Adrià Arjona, que os sonará de una película, que digo una película, un peliculón titulado Anomalous. En Anomalous sale Adrià Arjona. ¿No lo habéis visto? Bueno, pues tiene un guión excelente. Bueno, el caso es que todos estos y unos cuantos más están en la isla, en un casoplón que tiene allí Slater, de fiesta. Jiji, jaja, comiendo, tomando copas, bañándose en la piscina, pasándolo pirata. Pero, pero, algo no está bien. No sabemos qué es, pero Frida tiene una sensación extraña. Hay una criada que dice cosas raras, todo tiene un ambiente de que hay algo raruno en la isla. ¿Qué es? Ah, tienes que verla para descubrirlo. Bueno, eso y que los tíos se pasan todo el rato haciendo fotos con una Polaroid, de ahí el cartel de la peli. No os quiero hacer spoiler, pero sí puedo adelantaros que en la última media hora de la película es cuando se desata el festival de la hemoglobina. Hasta ahí puedo leer. Como curiosidad, os contaré que el título original de la película era Pussy Island, que no voy a traducir para que YouTube no me bane el vídeo. Pero finalmente Zoe tuvo que claudicar y cambiarlo por toda la movida esta de lo políticamente correcto. Madre mía. Y otro detalle para los más observadores es que al inicio de la película, casi al principio del todo, cuando Frida está mirando el móvil, va pasando por diferentes vídeos y durante unos pocos frames pasa por uno que se hizo viral en su momento, en el que podemos ver a Lenny Kravitz, el padre de la directora, en el gimnasio levantando pesas con unos pantalones de cuero. Esto de aquí. Y antes de decir si la recomiendo, os voy a recordar que podéis apoyar al canal Haciendos Miembros, que siempre lo digo al final y ya os habéis ido la mitad. Ahora sí, ¿la recomiendo? Sí, está muy bien. Yo la he disfrutado bastante. No es una peli de terror al uso, es más bien de tensión, de angustia, pero Zoe ha hecho un muy buen trabajo. Espero que siga por este camino como directora y nos traiga más cositas así. Hay gente que la compara con déjame salir, pero no, ni de coña. Puede tener algún elemento en común, pero na. Para mí, opinión totalmente subjetiva, esta es mucho mejor que la de Jordan Peele. Ya me diréis qué opináis vosotros. Y como siempre, me despido con una cancioncita. Dale like a este vídeo, suscríbete a mi canal, y haz que acceder a mi canal, y haz que el accederismo sea final.